Emmanuelle Veras, Filipinas! Filipinas! Emanuelle Veras, Filipinas! Emanuelle Veras, Filipinas! Emanuelle Veras, Filipinas! Gracias por ver el video. Mis filipinas de Manuel Evera. Nos quedan todavía... Puede elegir un sobre. Jenny Baca pregunta. La vida nos ha dado a muchas personas una segunda oportunidad. República Dominicana, por si acaso, nos ayuda para la traducción. Nos ha dado... Muchísimas gracias, República Dominicana. La vida... Le consulto nuevamente. La vida nos ha dado a muchas personas una segunda oportunidad luego de la pandemia. ¿Qué haces ahora diferente en tu vida que no hacías antes? Life after the pandemic has given us a second chance. What do you do now and why? I stand before you here today, receiving my second chance. Estoy delante de ustedes, recibiendo mi segunda chance. La pandemia me ha dejado sin trabajo, sin recursos. Pero con la buena fe de Dios estoy aquí fuerte. But I realized that many Filipinos, countless Filipinos, did not have the same opportunity as I did. He realizado que muchos Filipinos, bastante, no he tenido la oportunidad como yo. Throughout the pandemic, I had the privilege of volunteering, raising funds, and serving the less fortunate in my country. La pandemia me ha dado la oportunidad de trabajar con personas con bajos recursos, organizaciones, fines sin lucros. I witnessed their situation, and I realized that I will never be the same. And now, because of the pandemic, I choose to see people through the lens of empathy, to give them kindness, and to act in genuine, selfless love. Y ahora, porque la pandemia, estoy viendo a las personas con una diferente vista, con más amor y con más empatía. And to live a life that serves a purpose that is bigger than myself, and is in service of my fellow man. Y finalmente, me ha dado propósito para mi vida, para servirle a aquellos que son más necesitados. Muchísimas gracias, mi Filipina. La reina hispanoamericana es... ¡Mis Filipina! Entrega a la banda Lisbeth Farro. ¡Mis Filipina! ¡Seguimos esta noche!